tengo el teléfono más potente del mundo el iphone 15 pro max estás preparada para abrirlo pues claro que sí la dueña vamos allá esto vale pasta el momento más esperado cuidado que no se te caiga abrirlo con mucho cuidado a ver cuidado a ver a ver cómo está guau titanio puro está hermoso un montón mira mira las nuevas cámaras a ver si son como más grande no sí y por dentro qué chulada bueno lo vamos a quitar vamos allá viene el cable ya tipo c tipo de no cambia mucho no parece tipo c que diferente no es mucho más gordo como que es protegido a forrado en tela el manual de apple importante no perderlo lo vas a quitar una dos y tres saber dale dale quítalo quítalo guau qué pedazo de pantalla en persona mortal que te parece una pasada los nuevos botones acuérdate que ya no está el apagar y encender sonido ahora directamente está el botón normal que chulada no efectivamente ahora tiene un montón de usos y ahora la funda original de apple que es imprescindible para un teléfono así azul me encanta aquí mira lo que tengo la manzanita mordida teléfono de alta gama es nuevo un día entero con este iphone 15 pro max la verdad una locura de teléfono es una pieza de arte esto no tiene precio ahora está hecho de titanio el próximo teléfono apple de que va a ser de oro o fibra de carbono que locura te estoy dando ideas bonito potente una joya un nuevo procesador el pro 17 un botón nuevo dame más entrada usb tipo c mi cabeza hace boom de lingote de titanio vale en españa mil 469 euros te parece poco acá tenemos un rolex que te da la hora exacta como te quiero apple eso sí 256 gb de memoria la verdad no pesa nada es una pluma más fino que el 14 pro max y lo veo que las curvas son como más redondeadas que te gusta el acero o el titanio no sólo estás pagando un teléfono aquí adentro hay un ordenador que eso también tiene su precio hay una cámara de foto profesional que eso también tiene su precio isla dinámica que no puede faltar que eso también tiene su precio si vas a entrar al mundo de apple empezaba por este nuevo 15 pro max así empezás bien funda de apple original es un azul bonito goma muy suave la manzanita tela por dentro la verdad bien hecho si es apple es bueno se lo vamos a poner y entra perfecto qué chulada no próximo vídeo probando la cámara la foto el rendimiento de este pedazo de teléfono también voy a hacer una batalla contra el 14 pro max si te gustan las manzanas este es tu teléfono llegamos al final me quedo con esta joyita de titanio y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.